¿Qué es la formación docente en tecnologías? Así que, número uno. El primer error que identifico lo llamo así, O por O, quiere decir optimismo por los objetos. Creo que este es un error muy frecuente en la formación docente de tener un optimismo exagerado porque la tablet, el celular, la netbook, la red, la pizarra digital, el objeto tecnológico resuelva el problema pedagógico. Creo que hay que tener cuidado con ese optimismo porque nos hace olvidar de las cosas importantes y nos hace depositar en el objeto algo que nosotros deberíamos depositar en el sujeto. Los sujetos de la educación son nuestros alumnos y nosotros como docentes. Entonces, ojo con el optimismo por los objetos. El error que identifico como error número dos tiene que ver con la fragmentación en la formación docente, en la formación docente en tecnologías, en la formación docente que se da y en la formación docente que se elige para tomar. Esta fragmentación creo que dio como efecto, como resultado en los últimos años una especie de show del curso breve, el cursito, del cursito, del cursito. Me parece que esta formación tan fragmentada en la que no hay una malla por la que un docente transite organizadamente da como resultado un nivel de formación de los docentes en actividad muy dispar porque tenemos una masa de docentes que siempre toman el cursito, el cursito, el cursito otros que toman uno cada tanto. En los números, en las estadísticas globales decimos hay tantos miles de docentes que se capacitaron en esta tecnología o en esta otra pero resultados lo que vemos es una fragmentación tan grande que no alcanza a causar un efecto beneficioso en las aguas. Junto con la identificación de este problema identifico algo parecido a una solución y pienso en un movimiento que se llama slow design, diseño despacioso, diseño tranquilo aunque la traducción literal sea lento. Pienso que una formación docente en tecnologías que contemplara ciclos más largos, ciclos más complejos, donde los docentes pudieran ir adquiriendo habilidades, TIC para la enseñanza es una buena alternativa a este problema de la formación en tecnología fragmentada puesto que cuanto más fragmentada esté, más se va a deslizar hacia la formación en modelos instrumentales. Eso no nos conviene, a mí particularmente no me gusta, no me convence, aunque creo que lo instrumental es necesario. Me parece que hay que enfocarse mucho en el uso de las tecnologías con sentido pedagógico. Y por último, lo que identifico como el problema número 3. Relacionado incluso con el anterior, pero tiene más que ver con las políticas, se refiere a que la formación en tecnología que se le da en general a los docentes llega muy escasamente al aula. Los docentes dicen no sentirse nunca capacitados, siempre hace falta más capacitación, pero además dicen que lo que han recibido no les alcanza para enfrentar los desafíos cotidianos del aula. Hay barreras y factores de varios órdenes que impiden esta apropiación efectiva, pero yo lo veo como un problema grave, puesto que los estados invierten en capacitación, en formación, en equipamiento y los efectos en las aulas son muy bajos. Por eso también hay una especie de clamor social de para qué invierten tanto si no hay cambios. Los cambios se van a ir dando de maneras más lentas porque los sistemas son resistentes. Pero creo que es algo en lo que los estados y los gobiernos deben prestar mucha atención y observar cuál sería el efecto de una formación docente en tecnologías planteadas desde otro punto de vista que diera como resultado un efecto mucho más inmediato en las aulas, un uso mucho más inmediato. Nuestros chicos, nuestros jóvenes hacen un uso de la tecnología fuera de la escuela. Bueno, a ver si podemos pensar en cómo ese uso que ese docente capacitado o mínimamente capacitado adquiere lo puede llevar a su tarea, a su labor de enseñanza. Nuestro objetivo son los espacios de docencia. Hay que trabajar mirando hacia allí.